Como se cae otro en la cinta Perdita para aquí, perdita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Perdita para aquí, perdita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala Métela, sácala, métela, sácala Métela pierna, sácala, pierna ¡Vamos! 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 So schwitzt du es. Alles gut. Hier läuft die Schwarzer runter. Ich seh es. Gut gemacht.